¡Hey, hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delect! Y algo curioso es que si entras al juego durante estos días te darán 50.000 puntos de sangre, razón por la que tengo más de un millón de puntos. Se me hizo un detalle interesante para contar. Pero bueno, ¿qué estamos esperando? Que finalmente llegó el día para el DLC de Silent Hill en el juego. Que al menos para mí, vatos, tiene un valor muy, pero muy especial. Ahora solo de que lleguemos al nivel 50 y... Y conseguirle un trajecito chido a nuestra header, por supuesto. Ahora está en su modo Darks. Y estas son las habilidades chidas que usaré. Primero tenemos Adrenalina, que me siento con suerte para que se active y me cure al final de la partida. Luego tenemos Alerta para ver al asesino cuando haga algún ruido. Fuerza Interior para curarme al romper tótems y meterme en taquillas. Y finalmente su presión de alianza, para bloquear los generadores por 30 segundos, lo cual me servirá contra Pim Pampun. Creo que solo se puede usar una vez por partida, así que tengo que pensar bien el cuándo lo utilizaré. Solo espero que no se me vaya a olvidar. Así que bueno, vamos a por algunos Pyramid Heads. Uy, la guardería Bajam. ¿No es especialmente mi favorito? ¡Ey, muchachos! ¡David! ¿Vienes conmigo? ¡Ah, sí vienen conmigo! ¡David! ¡Madres! ¡Ahí viene! Creo que ir por esa ventana no es muy buena idea contra él. Veamos qué puedo hacer adentro. ¿No les encanta cómo no lo penalizan cuando deja de hacer eso con la espada? ¡Vas muy, muy rápido, chico! ¡Vámonos a otra parte! Ya es tiempo de tirar esto. Y no sabe que su ráfaga no funciona en escaleras. Así que es muy, muy dedicado. Muy bien, algo es algo. Y creo que ya me dejó de seguir. Uy, le quitaron un maleficio. Ni idea de qué era. Ya casi acabamos, David. Ahora manosea la Heather Darks. ¡A huevo, pendejo! Ya vamos por ti, hermana Heather. ¡Ay, maldita sea, ahí viene! Es lo que odio no tener tiempo prestado. Tengo que andar esperando hasta que el vato se le hinche e irse. Hola, hijos de la verga. ¿Ya te vas? Espera un minuto. Ay, no. Lo siento, Heather. Oh, no mames. Sí la pudieron rescatar. ¡Guau! Y eso es lo que ocurre cuando te la pasas campeando. ¡Pobre morra! Es la misma que estaba colgada ahorita. No me mires así. No te ha dejado de campear desde que te colgó. ¿Y eso que estoy aquí al lado? ¡Oh, ahí viene! Mejor no bloqueo el generador. Sirve que lo acaban. Le faltan como cinco segundos, güey. Sí, sí la hago. ¡Esas son mamadas! Creo que se confundió. Vamos, chicos. Solamente era de tocar mi generador unos pocos segundos. Ay, no. Ahí viene. ¿Es en serio que se están curando, imbéciles? Por favor. Solamente acaben el generador. Adrenalina, por favor. Ayúdenme. No mames. Terminaron los tres generadores al mismo tiempo. Tuvieron un pinche minuto y no pudieron tocar el mío por cinco segundos. ¿Cuál es tu plan, Pyramid Head? Esto no va a terminar nada bien. Soy vigilante del aula, soy vigilante del aula, soy vigilante del... Güey, ¿este es un nivel de campeón que no conocía? Miren todo ese mugrero, güey. Morra, ¿qué haces? ¿Tiene a nadie que escapa de la muerte? ¿O puede que no? Qué raro, es un asesino malísimo. ¡Ah, sí lo tiene! ¿Qué les dije, mis vatos? Era un asesino rango 2, por cierto. Cada vez es tan peor. La capilla del padre Campbell, ¿eh? Este lugar me gusta cuando el sótano no está en medio. Ojalá así sea Pyramid Head. ¡Ay, maldita sea! Tiene ruina. ¡Easy! Corrección. ¿Tenía ruina? Se me hace que no es Pyramid Head. Está muy silencioso este pedo. Lo más seguro es que es un Ghostface, güey. ¿Cómo me caga ese pinche asesino? ¿Dónde habrá otro generador? Ese en el que estaba no me gusta para nada. Ya le pegó a alguien. Y ese no fui yo. Con que aquí estaban todos, ¿eh? ¿A dónde vas, Jane? Ah, bueno. Sigo sin saber qué asesino sea. Pero ya a la verga vamos a hacer este. Ojalá tengas escalofríos, Nancy. Espera. ¿Hay radio de terror? ¡Es un espíritu! El único asesino contra el que nunca he entendido qué hacer. Oh, se está teletransportando. Y creo que le valimos tres hectáreas. Bueno, a seguir. ¡Los odio a todos! Pues sí que duró bastante ese güey contra ella. Y estando herido. Al menos parece que no lo va a campear. Sí llego, ¿verdad? Ay, güey, bien apenas. Uh-oh. ¿Viene para acá? Ay, no. No, espíritu, no. Creo que no sabe usar muy bien la teletransportación. Cambiamos de lado. Y vámonos. Ay, ahí viene. Ya está haciendo esa mierda otra vez. ¿En serio caminar sirve? ¿Quién sabe? A lo mejor ya la perdí. Ay, esto apesta. Ahí viene. Ay, no. ¿Esa mierda otra vez? Eso fue muy, muy incómodo. Lo carga rápido. Vamos a ver si la engañamos. Tú eres un idiota. Nunca he entendido bien cómo contestar a tu poder, chica. Buen intento, pero igual es mi primera. ¿Qué están haciendo? Vatos, tranquilos. No es de tanta urgencia. Ay, güey. Qué dedicados, en serio. Sí lo lograron, güey. Ojalá me ayudaran así cuando en verdad lo necesito. Y no cuando es mi pinche primera colgada. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Te crees muy verga o qué, pendejo? ¿Eh? Ha de andar bien cagada la güey. Ya te tengo, Sarina. Ya te tengo. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Ay, no. Ya no te tengo, Sarina. Ya no te tengo. Uy, todavía tenía golpe decisivo. Ya está, Sarina. Solo sígueme. ¿Qué haces? Por ahí no. Sarina, estás ciega. La puerta está a la derecha. ¿Qué rollo contigo? Ah, eso me salió muy mal. Pero no entiendo por qué estaba yendo para ese lado. Ah, bueno. Supongo que se acabó. Y nunca me salió el pinche lugar de Silent Hill. Ojalá sí sea Pyramid Head, que casi no ha salido. Pinche poños. ¿Qué tranza, pinches cabos de mi verga? ¿Es una legión? ¿En serio? ¿Qué pasa con Pyramid Head? ¿No le gustó a nadie o qué? ¿O tengo muy mala suerte? Ay, no cayó. 360. Ah. Y eso imaginé. Uy, manoseame. Ok. Gracias. ¿Recuerdan a este limón? A veces me lo pongo en el pito y le digo, mi amor. Viene para acá, ¿verdad, Uy? No, no lo hagas. Sí. Uy, tiene escalofríos. Aún rápido como chido, chico. Ok, vamos a ver si cae en esto. Tú estúpido. ¿Cómo? ¿Tienes la resolución estirada? Pequeño tramposillo. ¿Legión? Ah, creo que ya no me va a seguir. Vamos a quitar esto para tener nuestra fuerza interior, vatos. Señora, ¿qué hace? Hey, Jane, ¿qué onda? ¿Mine? No, 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 yo me curo, yo me curo, no te preocupes. Nice. Tú sigue con un generador, solamente necesito un pequeño respiro. Y es la misma que acaban de bajar. ¿Qué chingados fue eso, güey? ¿Se habrá desconectado él o se lo habrá sacado el servidor? Ay, ¿por qué no hay un botón para rendirse? Siendo honestos, faltan tres generadores y solo somos tres güeyes. No le veo mucho punto. Las tiene todas ganar. Estás esperando tu poder, ¿verdad? No creo que tienes ninguna idea de cuánto rápido realmente soy. ¡Oh, lo sabía! Creo que nada más está ya. ¡Oh, qué bueno que no golpeó! Creo que sí hubiera alcanzado. No creo llegar, vatos. Simplemente no llego. ¡No mames! ¿Durante todo este tiempo se curaron en vez de hacer generadores? ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche equipo vergas! Ahora sí te va a llevar la verga, cabrón. ¡Oh, no! Y ahí se les fue su pinche curación. Madres. Aunque creo que sí acabamos. No tiene nada de malo que te cures con la legión, pero por favor, güey. Se acaba de desconectar un vato. Necesitamos apresurarnos. No curarte. ¿Y ven? Si estos vatos se hubieran puesto a hacer generadores mientras me perseguía, sí hubieran acabado. ¡Te tengo, hermana Heather! ¡Vamos! Hay que aprovechar en lo que persigue la Jane. ¡Nope! Y duraste la increíble cantidad de 15 segundos, Jane. Madres, ahí viene. Mejor vamos despacio. ¡Wow! ¡Wow! Este vato nos está abriendo un nuevo hoyo, güey. Omae wa mou shindeiru. Alerta me está salvando esta vez. Ya casi, Heather. ¡Ahora corre! Te tengo, gran caderona, Jane. Ahora tú ve por la Heather. Vamos a quitar esto. Puede ser útil después. Madres. No me dio ni chance de meterme a una tequilla. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer contra el muchachote. Vamos a ver qué hace. Ok. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Estás jugando o algo así? ¿Al fin te regresas? Ah, ahí la regué. Todavía podía saltar la ventana una vez. ¡Ay, odio estas paredes! Madres. Ya, muy rápido. ¡Dios santo! ¡Es siquiera posible ser tan pendejo en esta vida! ¿Legión? ¿Qué pedo? Estoy bugueado y no me puede cargar. ¡Qué pinche suerte de perro tengo! Me hubiera movido, pero para ser justos él no está teniendo ninguna consideración con nosotros por el vato que se desconectó. Ahora ya sabes cómo se siente. Bueno, Jane. Creo que solo quedamos tú y yo. ¡Oh, aquí está la escotilla! Jane también la vio, lo más seguro. Ya me perdiste, Legión. Ya me perdiste. Estabas esperando por tu poder, ¿verdad? Sí, ya me encontró. ¡Qué sorpresa! ¿Con qué quieres jugar, verdad? ¡Juguemos entonces! La verdad, estás bien pendejo. ¿Qué está esperando? Sí, era obvio. Creo que voy a tener que tirarlo ya. ¿Es en serio? ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Pensé que estaría campeando la trampilla. ¡Oh, ya casi no puedo ver! Espera, ¿me habías perdido? Voy a tumbar esto de una vez. ¡Soy el coco! Y no me digas. Vas a saltar otra vez. Güey, ¿cómo mis compañeros no pudieron contigo? ¡No entiendo! Güey, se mamaron. Ya casi no veo. ¡Ah! Ya no llegué. Gracias, Jane. Lo intentaste. Y por eso te voy a dar la escotilla. Sigue aquí cerca. Solo sal de ahí. Ve por la trampilla, por favor. Bueno, mucha suerte. ¡Te amo, Jane! Bueno, al menos alguien me reconoce. Lamento esa última parte, pero es que no he dormido muy bien y me molesta mucho que aunque jugué 8 partidas, Pyramid Head solo salió en una. Además de que estas partidas donde alguien se desconecta y de a huevo te tienes que quedar a perder porque a ti sí te importa la penalización, la verdad cagan bastante. Hubiéramos podido escapar varios contra esa legión si hubiéramos estado los 4. Quiero pensar que simplemente tuve mala suerte porque al menos a mi parecer Pyramid Head es bastante poderoso, aunque la verdad no tengo ni idea por qué siendo su día no salió en un 90% de las partidas. Normalmente así es cada vez que sale un nuevo asesino. Es extraño. Bueno, ya checaré luego qué onda con eso. Quizá tiene algún problema y yo ni en cuenta. Bueno, gente, espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y regálame un like si quieres ver más de Silent Hill. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.